Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Pinturería Artística Villalba, materiales para dibujo técnico y publicitario, artesanías y hobbies. Sarmiento 1185, teléfono 4382-4305-8189, Facebook, Instagram. Artística Villalba, arroba wallcinectis.com.ar Surbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras, Facebook e Instagram. Pinceladas y otros condimentos, con Estela Sidi, desde 1999, difundiendo las artes visuales. Los crímenes colectivos no comprometen a nadie. Esto lo dijo Marlene Dietrich. El Centro Cultural Kirchner inició su programación con la proyección del nuevo trabajo de Tomás Saraceno en el marco de la iniciativa Global Connect, BTS, que une a cinco capitales del mundo, Buenos Aires, Londres, Nueva York, Seúl y Berlín, a través de la obra sobre el medio ambiente de 22 figuras fundamentales del arte contemporáneo. Tomás Saraceno, artista argentino radicado en Berlín, lanzó una enorme escultura voladora similar a un globo aerostático en la inmensidad de las Salinas Grandes, ubicadas en plena Puna Jujenia. El lunes comenzó a formarse un globo de color negro de grandes dimensiones, solo con el viento y el sol del lugar, que sobrevoló el sitio natural con una mujer a bordo. La primera experiencia en la historia que lanza al cielo a un ser humano, impulsado solo por el sol y el aire, sin utilizar combustibles fósiles, paneles solares, baterías o helio. En el cielo punenio se elevaron los mensajes. El agua y la vida valen más que el litio, no al litio, no a la contaminación, lo que motivó una marcada participación de integrantes de comunidades indígenas de Salinas Grandes y lagunas de Guayatayoc, que respaldaron el mensaje que trascenderá por el mundo a través de esta producción artística y audiovisual. Además del Centro Cultural Kirchner, las otras sedes convocadas con la Serpentine Gallery de Londres, el Museo Gropius Bo de Berlín, el Don Daimung Design Plaza en Seúl, el Brooklyn Bridge Park de New York, participan artistas del renombre internacional como Anne-Veronica Jansensen, Ji-Yu Kang, Anthony Gormley, Jakob Kud, qué difícil, Stinsen, bueno, entre otros. El curador del proyecto es Dai Jung-Li, director artístico del BTS, un septeto formado en Seúl, considerado la boy band más exitosa del mundo. Con millones de fans, giras mundiales, estadios repletos y premios. La banda generó alianzas con artistas de diferentes partes del mundo para redefinir las relaciones entre el arte y la música, lo material y lo inmaterial, los artistas y sus audiencias, los artistas con otros artistas, la teoría y la práctica. Nacido en 1973 en Tucumán, Argentina, Tomás Araceno vive y trabaja actualmente en Berlín. Desde hace más de una década imagina un mundo sin fronteras y sin combustibles fósiles. En esta época de emergencia climática, su trabajo visualiza una nueva era de nuestra tierra que enfatiza la atmósfera llamada el aerocéne. Pincelados y otros condimentos versión verano, estrenando febrero, más distendida, pero siempre tratando de brindarles todo lo que el arte nos puede aportar. Colaboran en el programa Coco y Ana Corbellini, hoy ausente con aviso, y la puesta en el aire, responsabilidad de nuestra operadora imprescindible Tere Mármol. Desean comunicarse el WhatsApp, que preferimos que nos manden WhatsApp, porque Coco hace lo que puede. 11-551-143-70 o el teléfono 4300-9470. Nos buscan en Facebook como Stela Cidi o Asociación Amigos de Pinceladas, en Twitter, arroba Pinceladas Cult, en Instagram, Stela Cidi. Y así comenzamos una nueva aventura junto a ustedes, queridos amigos. Bueno, la mesa, nuestra mesa de artistas reúne. Vamos a empezar por las damas. Andrea Iván Echevich, tatuadora, artista y tatuadora. Y a Miguel Ángel Giovanetti, geométrico de alma y corazón. Y otra vez contrastamos edades, pensamientos e imágenes, pero todos unidos por el arte. Bueno, bienvenidos. Bueno, igual. Yo les cuento que Andrea en una época fue alumna mía, pero siempre tenía, siempre todo derivaba pensando y soñando el tema del tatuaje. Sí, siempre. Ahora, yo quiero hacer hincapié que, vos tenés fotos para mostrarlas, traes. Bueno, yo quisiera hacer hincapié justamente que ella es una artista tatuadora. El artista puede tener varios soportes para manifestarte. Vos ya sé que tenés cosas para aportar sobre el tatuaje. Entonces, tomémoslo desde ese punto de vista, que ella tiene sus propios diseños, que son los que crea. Bueno, ¿cómo se trabaja de tatuadora? ¿Cuáles son los pasos? Y normalmente, bueno, depende de lo que el cliente viene y me pide o me comenta qué se quiere hacer en base a eso. Y casi siempre me permite que pueda por ahí mostrarle un par de ideas y de ahí trabajar. A veces me dicen algo, me tiraron una idea y después en base a eso trabajamos. Normalmente, por suerte, tengo diseños así, como te comentaba, flores y eso, que es lo que más me gusta hacer. A vos te encantan las flores, ¿no? Me encanta hacer, sí, todo lo que sea, o animales también, todo lo que sea de naturaleza, me encanta. Y después vamos a tomar el tema de los maoríes, que justamente era lo que decíamos, de la naturaleza, ¿no? Sí, quería hacer un comentario. Yo relaciono mucho esos diseños de tatuaje muy artísticos, muy buenos, con los diseños que hay en esas estampillas internacionales de flores y pájaros, que tienen una filigrana todo, que es similar a lo que se trabaja en el tatuaje mismo. Ahora, yo estoy por lanzar una consulta, si tienen ganas de participar los que están del otro lado. Porque muchos no participan, ¿eh? Pero sé que están. ¿Por qué tanta gente se tatúa? Gracias a Dios para vos, ¿no? Claro, pero más allá de eso, ¿a qué se debe que la gente se tatúa tanto? Exacto. ¿Es un tema de moda? ¿Es un tema de personalidades? Ahora es como expresión. Es expresión. O sea, expresan algo a través de una frase, a través de una imagen. En una época sí fue moda, ¿no? O sea, antes era... Ahora vos decís que es más que moda. Ahora es más que moda, sí. Ahora es expresión, totalmente. La gente quiere ponerse en la piel cosas que... Que la representan. Mirá si se arrepiente. No, hay gente que por ahí viene y te pide algo que vos sabés que es algo de moda y que después ya va a pasar como en su época, no sé, el tema de hacerse un delfín. Que hoy en día como que quedó... Y ahora por ahí pasa con, no sé, con el símbolo de un infinito, una cosa así. Pero después hay personas que vienen y vienen muy decididas y saben... Qué es lo que quieren. Qué es lo que quieren y qué representa para ellos. Ahora, en general, estamos hablando de una generación joven, ¿no? Y hablábamos fuera de micrófono. Cuando uno envejece y la piel cambia... Y los tatuajes son para siempre. Claro, o sea, que aunque tengan otra apariencia... Sí, 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 o sea, normalmente los van a seguir amando así está en su piel o los colores o lo que sea. Y más la gente que está muy tatuada, o sea, realmente ama el tatuaje y lo lleva así para siempre con todo el orgullo. ¿Y qué tintas usan? ¿Naturales o qué? Sí, hay tintas. Lo que importa es la calidad de la tinta, ¿no? Siempre. Que sea de buena calidad. ¿Pero eso es químico o natural? Hay veranas, hay veranas, sí. ¿Vos no lo usás? Sí, yo uso veranas. Ah, mirá vos. Sí, sí. Bueno, vos querías aportar algo del tatuaje. Lo que sí quería comentar... Sí. ...que ya lo aportaron, es que yo siempre digo lo mismo, pero a mí lo que me fascina es el tatuaje de los maoríes, porque para ellos es parte de su religión. Y vos aportaste algo. Sí, ya lo que dije es que los maoríes, por ese tema religioso, ponen su cuerpo como soporte, como si fuera un elemento natural, es de piedra, o sea, los elementos de la naturaleza y el cuerpo humano se fusionan en su religión. Sí, sí. Por eso se tatúan, ¿no? Con los mismos motivos en que hacen las pinturas, todo. Sí, sí. ¿Cómo habrá salido esta novedad en todo el planeta? Porque todo el mundo está tatuado. Claro. Claro, pero ellos digamos que vienen de muchísimo... No, ellos otra cosa, por eso eso es lo que yo han diro. Aparte como preparaban las tintas, usaban... Tintas, todas naturales. Sí, procesaban las cosas y armaban las tintas. Impresionante, sí. Bueno, vamos a seguir yendo y viniendo. Miguel es un artista hecho y derecho, que hace mucho tiempo está en el panorama de la plástica, y geométrico. Y yo estuve pensando, esta geometría que vos utilizás, estuve purgando un poco en internet y supe que tuviste un trabajo con el artista Espinosa, ¿no? Sí, al principio, porque en el año 2010 nos propusieron una muestra en el Centro Cultural Recoleta. Yo estaba recién llegado de vivir 10 años en Estados Unidos. Estados Unidos. Y hice una muestra, que en ese momento estaba la Galería Roque, después cerró hace unos años. Sí, es verdad. Y yo tenía una muestra, y él hizo una nota en Ramona Web, y me gustó mucho la muestra, y entonces lo cité en la galería, estuvimos conversando, porque él había entendido totalmente mi trabajo. Claro, el mensaje. Claro, exactamente. Y entonces después, justo que yo terminé la mía, él hizo una muestra en la barraca vorticista, que a mí me gustó mucho. Claro. Entonces yo le invité a hacer el proyecto junto, que tomamos la figura del Pentágono, o sea, en realidad del Dodecaedro, tomando del libro El Timeo de Platón, que Platón le asignaba al Dodecaedro como un modelo constitutivo del universo. Y nos interesó eso, aunque después, con el tiempo, el Dodecaedro y el Pentágono, es decir, pasaron a ser una unidad de diseño para la geometría. Pero en ese momento todo tenía un carácter basado en el tema filosófico del libro El Timeo. Ahora, nosotros hicimos dos muestras juntos, nada más, que fue en el año 2011, en la Galería Roo y en el Centro Cultural Recoleta, que pusimos ambos, hicimos una instalación cada uno. Después Luis siguió con la palabra y yo seguí con la imagen visual. Que se va dando vuelta y repitiendo dentro del mismo... Yo en realidad lo relaciono un poco con el minimalismo, de alguna manera. Bueno, las imágenes, si bien, digamos, parten de una composición minimal, digamos, después se hace complejo en el momento en que los lados del Pentágono empiezan a jugar para muchos... Se mueven. Claro, se mueven. Entonces, eso hizo que a través del tiempo utilizara en los textos, porque él escribía textos prólogos y también escribía textos poéticos, ¿no es cierto? Como si fuera una poesía visual resumida. Por ejemplo, hacía 12 textos y cada uno de los textos era por las caras del dodecaedro. Entonces, bueno... Y que era esa antepropuesta. Claro. Y bueno, exploramos en la parte visual el colás, la pintura, pero especialmente yo en los últimos años, en los últimos seis años, me volqué especialmente al dibujo. Una parte de dibujo sobre tela y una parte de dibujo sobre papel y con distintas técnicas y combinaciones de esas técnicas. Bueno, hasta lo actual, que hace un año y algo, que casi exclusivamente estoy trabajando con viromes con gel, que es como si fuera un rotring, pero que es descartable. Se termina la carga y la lapicera no se puede recargar. Pero tiene muchos colores y, según dicen los fabricantes, tiene una, digamos, durabilidad eterna. Claro, uno piensa en ese asunto del durar, ¿no? O no, o no. Vos sabés que nosotros los artistas queremos que la obra dure, porque somos artistas, ¿no? Pero son épocas diferentes y por ahí si la obra muta y cambia, no está mal. Bueno, yo quiero hacer un comentario sobre eso, que es parte de mi trabajo, porque lo que presento ahora en la muestra de esta próxima son algunos videos más los dibujos. Y también hago obras digitales. Claro, justamente. Pero yo hago una cosa de como que el ser humano tiene una intervención de su propia mano en forma directa, porque siempre el trabajo digital parte de la fotografía de una obra que realmente empezó siendo un dibujo. Claro. Entonces, quiere decir que yo no creo en el programa la obra misma. No, yo a mí me pasa lo mismo y hago lo mismo en la computadora. O sea, como de mis propios dibujos, sí. Es como una postproducción. Claro. Sí, ¿qué vas a decir? No, no, sí, estaba pensando eso. De cualquier manera, esto que te digo de la duración de las cosas tiene que ver con las épocas que vivimos. Ahora no es todo para siempre. Los tatuajes parece que sí. Pero no es tan así. Te digo porque, no sé los colores, pero yo veo muchos tatuajes que tiran al verde. Sí, sí. ¿Por qué es eso? Los más antiguos. ¿Viste? Claro, sí, sí. Y las tintas que van cambiando. Y los cuidados también, que es un tema. ¿Cómo hay que cuidar un tatuaje? Y, sobre todo, la gente que es más de ir a la playa y todo eso, siempre tener protector y todo eso. No solamente en el periodo que estás cuidando el tatuaje recién hecho, sino después, seguirlos cuidando. Cuando te vas de vacaciones, estás expuesto al sol y eso, protector siempre. Y hay gente que por ahí no lo sabe o dice, ah, yo pensé que ya estaba. Y, bueno, esos cuidados hacen que se extienda. Y ahora, aparte, hay un montón. Empezaron a sacar cremas y todo para también... Para protegerlos. Para protegerlos, para revivirlos. Ahora hay una conciencia mayor de proteger la piel directamente. Sí. Cosa que en mi época se ponían Coca-Cola para que... Sí, se quemara más. Claro. Y vos te reís, pero era real. Bueno, los dermatólogos dicen que ya el sol en esta región es imposible. No, desde ya. O sea, no hay ninguna protección, no hay capa. No, 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 tal cual. Pero, ¿viste? Este tema que estamos hablando de las cosas que no son tan perecederas tiene que ver mucho con nuestra época, ¿no? Inclusive, te digo, con el arte contemporáneo joven. Hay muchas cosas que son bastante perecederas. Y los coleccionistas jóvenes saben que así será y no les importa. Bueno, Peter Greenaway, el cineasta y artista... Sí, con las películas maravillosas. Él hace mucho la degradación de todo, ¿no? De la vida, la vida humana, los elementos, todo, cualquier cosa. Un papel, una piedra. Entonces, bueno, hay una cosa que es real. En algún momento, todo hay que recuperarlo. Por ejemplo, el otro día estaba viendo varias películas de restauraciones. Por ejemplo, estaban restaurando esa obra, WAM, de Roy Lichtenstein. Claro. Todo hay que restaurarlo. O sea, está el polvo... Se va deteriorando. Pero más allá de... Hay ciertas obras inmortales que hay que restaurar. Pero hay otras que no, que ya están previstas para que no tengan una durabilidad tan grande. Claro. Kiefer. Kiefer provoca la pudrición de los elementos. Y ni hablar de ciertos artistas de tiburones y otras cosas que sabemos que se van a pudrir. Y que la gente sigue pagando millones. Bueno, son cosas inexplicables, ¿no? Bueno, eso ya es el terreno del mercado de arte, ¿no? Eso es el terreno. De la situación del arte mismo. Sí. Mirá cuánto hay para hablar. Claro. Sí, vamos a seguir hablando un poquito más antes de escuchar a Laura Fensilver. Contanos un poco más el tema del tatuaje, este mundo del tatuaje. ¿Cómo es tu trabajo en, digamos, en donde estás trabajando? ¿Cómo tenés tiempo aparte para hacer tus diseños? ¿Cómo es? ¿Vas cambiando colores sobre el tema? ¿Ya tenés todo pautado? Contanos. Sí, sí. Tengo, bueno, el estudio, me hice ahora el estudio privado. Sí. Así que estoy sola. Sí. Y, bueno, ahí tengo todo para diseñar, para hacer los trabajos, todos. Y después, bueno, ya arreglo las citas. Vienen un rato antes siempre para charlar en cuanto a cuestión de tamaños, colores. Y los colores los voy viendo en el momento. Los vas viendo en el momento. Sí, me lo voy viendo en el momento. Eso, a eso quería llegar. Por eso es artista. Claro. Claro, esa es la diferencia. Claro, yo lo que vi que son colores bien contrastantes, porque si no, la piel tiene mucha incidencia. Claro, por supuesto. Sí, sí. Me gusta usar mucho color. La verdad que sí. Y si alguien quiere hacerse un tatuaje, ¿dónde te encuentra? Y me encuentra, bueno, en Berazategui estoy. No importa, pero digamos alguna página o algo en Facebook. Sí, me pueden buscar, sí, en Instagram, como Musandán. Como Musandán. Musandán. Sí, Musandán. Ahí, bueno, en Instagram, en Face, y ahí tengo todo, los datos. Así que cualquier cosa me pueden comunicar ahí. Y van a ser seguros que van a tener un... ¿Vos tenés tatuajes? No, ni te harías tampoco. No. Yo tampoco. Lo lamento. No, pero mucho... Claro, es cuestión de gustos y además son todos respetables, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, antes de irnos a Laura, vos tenés una muestra ahora en el MACBA. Sí, en el Museo MACBA, que está ahí en Belgrano y Defensa, apenas pasás... No, San Juan. Belgrano, perdón, San Juan y Defensa, apenas pasás... Al lado del Museo de Arte Moderno. Exacto. Están pegados los dos. Creo que es 328 o algo por el estilo. Sí, puede ser. O sea, se inaugura el 6 de marzo y somos tres artistas en las diferentes salas. Sí. Está Catalina Chervi, Liliana Iturriaga, que es chilena y yo. Claro. Sí, esa es la muestra, va del 6 de marzo al 3 de mayo. Ah, mirá, bastante tiempo. Bueno, y yo lo que presento son dibujos sobre papel, realizados con las biromes con gel y dos videos, que también es una imagen de fragmentos de un pentágono que rota mediante... Claro, porque yo te dije que se movían. Claro, que rota mediante capas, se convierte en un pentágono completo y se vuelve a deshacer. Porque la muestra se llama Fragmentos de Pentágonos y la curadora es Laura Casanovas. Ah, mirá, qué bien. Sí. Ahora, estaba pensando que, o sea, dibujo, digamos, que en este momento es lo que dijiste antes, que te fascinaba dibujar. Sí, sí, principalmente, o sea, hago de todo en dibujo. Sí, ya sabemos. O sea, como el dibujo tiene mucho color y otros me dicen, bueno, también puede ser pintura. Bueno, yo creo que ahora la línea ya sea, digamos, la línea entre dibujo, pintura. No, claro. Ya ha quedado fuera. Yo dibujo y pongo color y no tiene nada que ver, seguro. Obvio. No, bien, uno siempre vuelve al dibujo, ¿viste? Es el amor que uno tiene, que empezó con el dibujo y sigue con el dibujo, ¿no? Bueno, yo en el MACBA presenté el 10 y el 24 de agosto del año pasado dos charlas sobre el dibujo contemporáneo internacional, porque yo tengo mucho material que fui acumulando de artistas internacionales que trabajan especialmente con el dibujo como obra, no como boceto de algo. No, yo trabajo con dibujo. Exactamente, por eso. Entonces, bueno, reuní mucho material, dividí en este caso un poco de material entre dos charlas y la gente fue, fue mucha gente. Sí, me imagino. Les entusiasmó mucho la gente ver el procedimiento de dibujo de los artistas. No, además yo quería contar también que vos venís del diseño, porque esa prolijidad y esa pulcritud también tienen que ver con el diseño. Bueno, yo fui diseñador de telas y gráficos hasta el año 85. Porque vos tenías una mamá que cosía mucho, ¿no? Sí, sí. Ah, vos viste el libro. No, yo vi en internet lo que vos contás, no solamente lo que distintas entrevistas. Esa es parte de mi trabajo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, porque mi esposa, que tiene una ONG, Arte y Cultura para la Salud, sacó un libro en que en la parte alta estamos Raúl Santana, Gaby Messina, que es una fotógrafa. Sí, la conozco. Y yo cuento mi historia infantil porque el tema asignado fue la resiliencia. Claro. Yo me enteré después de muchos años que yo fui un chico resiliente. Porque además son como moldes, de alguna manera, salen de ahí. Sí, pero en realidad lo que tomé de mi mamá, que era diseñadora de alta costura y diseñadora teatral. Claro, sí. Sí, es que el espíritu de trabajo. Ahora hace poco vi una película que es El hilo fantasma, que trabaja Daniel Day-Lewis. Sí. Este, que, bueno, el título original es Phantom Street. Claro. Este, y, bueno, él es un modisto de Londres de posguerra. Y bueno, y viste a la realeza, a todo. Sí, sí. Bueno, el tipo tiene una dedicación que yo tengo esa cosa muy, muy, muy obsesiva. ¿Cómo se llama tu señora? ¿Cómo se llama tu señora? Ah, mi señora, sí. Claro. Nora Giordano. Porque ella tuvo un programa en... Sí, tuvo un programa en Radio Palermo, que ahora ya la radio se ha vendido. Sí, me decía. Hay otra radio hasta a principios del año anterior se vendió. Ella tuvo un programa de varios años, que era el nombre de la ONG, Articultura para la Salud. Y bueno, yo era el asesor de... Artístico. De artístico y mandaba la música. Muy bien. Bueno, Artística Villalba, 85 años de servicio al artista. Visitala, Sarmiento 1185. Está en Facebook e Instagram, envíos al interior. Siempre sorprende con nuevos productos. Encontrás los mejores papeles para las experiencias artísticas. Te lo digo yo, ¿eh? Este martes empiezan el taller semanal 2020 de Dibujo y Pintura, guiado por Jormán Gutiérrez en Recoleta. Contactate por mail, ¿dónde? A contact.arroba.think.industriascreativas.com O a través de las redes, arroba.think.industriascreativas. En Sur Barán se exhiben obras maestras, Cerritos 15-22, de lunes a viernes de 10 a 21, y sábado de 10 a 13. Y ahora, durante febrero, en colección Alvear de Sur Barán, que reabre, Contemporáneos, Avenida Alvear 16-58, lunes a viernes de 12 a 20, sábados de 10 a 13. Estamos hasta las 17 horas. Presentes en Twitter y en Facebook, el teléfono 4300-9470, El WhatsApp, 11-551-14370. Y estás por ahí, Estela, Lucialdo y todos esos que están siguiendo, algún mensajito podrían mandarnos. Mercado del arte, subastas, 30 años con el arte. www.transciendasplus.com La revista digital editada por Mario Gilardoni. No te la pierdas. Artículos de gran interés. Laura Fensilber y su interesante grajea. Bueno, buen día, Laura. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Estela? Bien, bien. Bueno, descubriste, digamos, muestras más acotadas, ¿no?, de un gran museo, pero no por eso menos interesantes, ¿no? No, por supuesto, no todas las muestras que comentamos corresponden a mega muestras o del exterior o de importantes muestras en instituciones públicas, etcétera. También hay instituciones privadas que realizan tareas de acercamiento al arte de una manera más acotada, ¿no es cierto? Como en el Centro Cultural de la Cooperación, que en este momento rinde homenaje a las artistas textiles de la Bauhaus. En el texto que acompaña la muestra titulado Un espacio de libertad, el crítico de arte y curador permanente de este centro, Alberto Giudice, señala que en 1921 Walter Gropius sostenía que no era aconsejable que las mujeres trabajen en talleres de artesanía o carpintería, etcétera. Pero, por esa razón, por esa razón se van creando talleres donde el tema femenino tenía que ocuparse de los tejidos. Claro. Nos pronunciamos, decía Gropius, básicamente contra la formación de arquitectas. Es imposible de creer esto hoy, ¿no es cierto? Por eso es importante mostrar a esas olvidadas, segregadas e invisibilizadas motes con las que se las aludía. Se destacaron en el arte textil, la fotografía, el diseño. Bueno, las cuatro homenajeadas son Annie Albers, nombre famoso si lo hay, nacida en Alemania en 1899 y murió en Estados Unidos en 1994. Fue la creadora de un novedoso tejido insonoro, reflectante y damable, hecho de algodón y celofán, específico para un auditorio musical. En 1925 se casó con Joseph Albers y tras la llegada de Hitler al poder en 1933 se cierra la escuela de la Bauhaus y emigraron a Estados Unidos. Bueno, en 1949 fue la primera artista diseñadora en realizar una muestra en el MoMA. Bueno, besó famosos sus tejidos por la influencia de sus viajes a México y América del Sur, que tenían que ver con todo ese trabajo de esas civilizaciones, ¿no es cierto? Después había otro artista que se llama Gunther Stolz, que nació en Múnich en 1997 y falleció en Suiza en 1983. Fue la directora del taller textil durante cuatro años y acosada por los simpatizantes nazis, debió dimitir, regresó a Suiza donde fundó su propia empresa. Benita Koch-Otte nació en Alemania en 1892 y falleció en 1976. Fue una estrecha colaboradora de Gunther Stolz y también se especializó en el arte textil. Pero también, en 1933, y a causa del nazismo, fue despedida junto a otros artistas considerados vanguardistas. Ella diseñó una famosa cocina, que es un hito de la arquitectura contemporánea, en serie con módulos. Después está Otti Berger, que nació en Croacia en 1898 y murió en el campo de concentración de Auschwitz en 1944. En el 32 dejó la Bauhaus y muchas empresas adoptaron sus soluciones innovadoras. Pioneras todas. ¿Cómo? Pioneras todas. En 1936 se le prohibió trabajar en Alemania por su origen judío. Bueno, es una historia muy trágica. Sí, sí. Viajó a Londres, después volvió a Alemania y fue deportada a Auschwitz. Las artistas argentinas convocadas para el homenaje a estas vanguardistas ostentan importantes trayectorias y repensaron el aporte de estas mujeres y las enfrenta a su vida responsabilidad de visibilizar el lugar que ocupan en la sociedad. Se trata de Emilia de Michelis, Fernanda Pergalini, Gabriela Nirino, Eugenia Strepp. Y en ese pequeño espacio que se llama Abram Vigo del Centro Cultural de la Cooperación, se puede ver esta muestra, que podríamos decir, de cámara, por la delicadeza del montaje y el hacer de las artistas. Bueno, es en Avenida Corrientes, 1543, con un amplísimo horario de lunes a viernes de 11 a 22 horas, sábados de 14 a 23 y los domingos de 14 a 21. Así que, bueno, es interesante ver la obra de estos artistas nacionales y las fotografías de estos artistas que pasaron momentos tan, que ocuparon importantes roles, pero que terminaron también de manera, varias de ellas, trágicamente. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, vos querías hacerle una pregunta, hacerle la pregunta y después mostrar más cerca un poco la camarita, tu tatuaje, porque vos sos tu obra. Bueno, ¿qué le ibas a preguntar? Sí, no le iba a preguntar porque como estuve hablando de que diseñaba telas antes, si no se le ocurrió hacer con estos diseños que haces ahora, hacer, digamos, en telas, ese diseño. Llevarlo a diseños industriales. Claro, yo lo... Bueno. O si alguien alguna vez te... En realidad, el proceso fue al revés, o sea, cuando diseñaba telas, utilizaba, digamos, patrones, patterns, ¿no? Sí, patterns. Para producir las telas. Ahora, ahora, no sería al revés, porque en realidad todo lo llevo, o digamos, lo que ya está hecho como dibujo por mí, ya lo llevo a un dibujo digital o al video. Muy bien. Entonces, es raro que... De alguna manera, claro. Ya pasa a ser, digamos, virtual. Pasa a ser virtual. ¿Viste lo que decíamos de la duración, de alguna manera? Sí, lo virtual. Claro, justamente, justamente. Es todo un tema, es un tema filosófico. Pero a mí no me parece mal que la obra se degrade. Pero yo no digo que esté mal, digo que el cambio, ¿no? Que antes, claro, antes te comprabas un vestido y era para toda la vida y, además, todavía lo heredaban. Y hoy en día lo usás un poco y ya está. Bueno, vos ves las pinturas del Renacimiento, todo, que tienen muchas mutaciones. Sí. Y, bueno, son estéticas. Lo que no se encargó el artista, se encargó el tiempo. Sí, tal cual. ¿Qué ibas a decir vos? No. No, esa era la... No, mostrá un poquitito tu diseño. ¿Esto? Sí, claro. ¿Hay una camarita? A ver, no demasiado cerca la camarita. ¿Ahí está bien? Ahí. Ahí está bien. Bueno, mostrálo, porque escuchame. Yo tengo una pregunta también para eso. Bueno. Tenías otro acá. No, sí, y tengo en la espalda... Bueno, la espalda la tepecino muestra. Claro, pero es todo así, toda la espalda. ¿Toda la espalda? Es un dragón con una geisha. ¿Todo eso en la espalda? Sí, todo en la espalda. Así en la espalda y ya no hay más lugar. Qué lástima que no pueda mostrar la espalda, ¿no, Tere? Bueno. Una foto. ¿Cómo? Una foto. Claro, sí, foto. ¿Vos trajiste foto y la mostró? Sí, sí, sí. ¿Está ese diseño? No, 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 ese no está. Bueno, ¿qué le ibas a preguntar? No, sí, compras libros de tatuaje, porque han salido unos libros hermosos. Pero, este, en un momento iba a la paragráfica, a comprarle cosas a Aquiles ahí, este, y bueno, me ponía a veces a mirar los libros de tatuaje y, bueno, es tremendo lo que hay. Sí, sí, sí. Así que, este, es muy inspirador. Claro, claro. Sí, sí. Está bien, porque uno, el artista va, en general, va a ver muestras y de alguna manera se inspira. Toma, no es que se copia, se va nutriendo y sale su propia idea. Y a vos te pasará algo igual, supongo, ¿no? Claro, sí, sí. A veces ves en otra persona algo que te gustó, un estilo de sombra, algún efecto, este, algo que vos por ahí podés incorporar. Claro. Hay un tema con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo que, digamos, que uno ve algo que le gusta y lo copia. En realidad, lo que transmite después es lo que eso le ha producido. Por supuesto. Por ejemplo, hay artistas geométricos que me interesan mucho, que, de pronto, yo relaciono cosas para hacer o incorporar a mi obra, pero no tiene que ver con lo que vi. Pero, por supuesto, por supuesto. Pero sí, sí me lo recibí el trabajo. Viste una cosa, ¿no? Que uno, cuando necesita digerirlo, y entonces sale otro producto, ¿me entendés? Bueno, aparte, uno está en el campo de la comunicación de lo que ve todo. Todo el tiempo tomaba de todos los artistas, ¿no? Y todos hacemos lo mismo. Muchas veces me sucede que yo veo algo que me da una idea, por ejemplo, y después aparece, sin darme cuenta, incorporado de otra manera. Y así es que pasará a todo el mundo, ¿no? No, además hay otra cosa. Todas las cosas de las cuales uno se apropia, para que sirvan para uno, tienen que estar encendidas, tienen que tener la magia. Si no, no pasa nada. Si no tienen esa energía que uno les da, no tiene sentido la obra, y eso se nota. Bueno, cuando empecé con las biromes con gel, estaba un poco en el vacío, porque el material es muy nuevo. Sí, claro. O sea, pocos artistas las usan así habitualmente. Y sentía, en un momento, la falta de referencia. Claro. Sí, ¿viste? Hace falta cierta referencia. Uno se lanza, ¿no? Sí, sí, sí. No, y además, lo que pasa es que uno a veces hace cosas en la soledad del taller y se cree que nadie las hizo. Y por ahí a alguien se le ocurrió sin haberse conocido, ¿no? Claro, exacto. Este martes empieza el taller semanal 2020 de dibujo y pintura, guiado por Jormán Gutiérrez en Recoleta. Contactate por mail a contact.think.industriascreativas.com O a través de las redes, arroba.think.industriascreativas Tere, ¿tenemos tiempo para hablar o preferís que vayan a las grabaciones y después hablamos? Bueno, entonces, vamos a escuchar a la licenciada Graciela Cartofel desde New York. Y pegadito a Ana Corbellini, que si bien no está presente, hizo los deberes y tiene algunos consejos de cine. ¿A ustedes les gusta el cine? Entonces, escuchen bien. El placer de estar charlando con Graciela Cartofel, como lo hacemos normalmente. ¿Y qué novedades nos vas a traer, Graciela? ¿Cómo estás? Hola, oyentes. Estela, novedades que me parece importante que registremos. Febrero es, bueno, un mes muy intenso y tanto en Nueva York como en otros lugares se llevan a cabo varias ferias importantes. Tanto en las ferias como en las galerías se están produciendo, al fin, una ruptura de los marcos formales, de las presentaciones más tradicionales. Entonces, por ejemplo, hay exposiciones en lugares abandonados. Claro, no es que no se hubiera hecho nunca, pero ahora se hace formalmente y se anuncia y se considera exposiciones importantes que se llevan a cabo de esa manera. Tanto en México como en Nueva York, esto se está convirtiendo en algo muy respetable. Lugares abandonados que se limpian un poco y se preparan para que uno no se tropiece y aparecen exposiciones de artistas muy serios. Por otro lado, una feria, como ejemplo, claro, la Feria Maco en México, que abarca cuatro ferias, incluye arte, diseño, fotografía, etcétera, etcétera. Ha circulado la invitación a todo aquel coleccionista que se presente que entra gratis. Ah, mira, qué buena iniciativa. Y que entra gratis durante todos los días de la feria y otros detalles, otras prerrogativas. Entonces, eso lo manda por e-mail, ni siquiera está imprimiendo la invitación esa. Manda por e-mail a los coleccionistas muy conocidos y a los que cree que están empezando a coleccionar. Sí, sí, buena iniciativa. Muy buena iniciativa. Por un lado, les limita la entrada de dinero por la compra del ticket. Por otro lado, llama al coleccionista a ser parte de un evento, no solamente a ir a comprar y a aportar el dinero de la entrada. Por otro lado, se produce menos gasto para los que hacen la feria en no tener que imprimir y no tener que mandar las invitaciones. Son aspectos para reflexionar. Hay una feria muy importante de editoriales no tradicionales y libros de arte que se hace por segundo año en la Galería Curimansuto en México. Una feria muy importante de publicaciones. Y en los museos están sucediendo también cosas parecidas. Ya hace rato empezó a haber muchas actividades para los niños, por supuesto, pero para familias en los museos. Hace muchos años, sí, por supuesto, hice eso en Washington, lo hice en México. Uno que recuerdo ahora se llamaba Domingo para Familias con Barro. O Domingo con Barro para Familias. Y artistas ceramistas nos acompañaban y las familias participaban. Esto lo está haciendo el Whitney ahora empezando febrero. Bueno, buenas iniciativas. Por otra parte, para quienes estén en Nueva York o vengan, una muy importante exposición de muralismo mexicano y la importancia de los materiales y la influencia de artistas muralistas en nada más ni nada menos que Jackson Pollock. Bueno, sí, muy buena mirada. Y hasta el 17 hay otra cosa para divertirnos. Una exposición de un artista que presenta pedestales con vegetales frescos. Y pasan entonces carritos y la gente puede servirse ensalada como parte de lo interactivo de la exposición. Perfecto. Bueno, más que original. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, Ana, está presente siempre aunque no esté en el piso. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Adiós, gracias. Estoy bien. Bueno, contame. Bueno, vamos a hablar de las novedades que hay del cine. Hubo seis estrenos. Solamente vamos a hablar de cuatro. Y vamos a hablar de los dos primeros, que son las dos últimas películas nominadas al Oscar. No últimas, sino últimas para nosotros estrenadas. Claro. Y la verdad que son dos películas maravillosas. La primera es Mujercitas, dirigida por la genial Greta Gerwig, que está basada, por supuesto, en el libro de Mary Louise Alcott. Sí, que todos leímos. Mujercitas y aquellas mujeres mujeres. Y hay que decir que esta escritora fue una vanguardista literaria feminista de aquella época. Claro. Sí, la verdad que trabajan Suair Ronan, que está nominada, que es maravillosa, Flores Pug, Emma Watson, Laura Derm, Timothy Jalamet, Mary Strieff y Luis Garrel. Y la verdad tiene seis nominaciones al Oscar, Estela. Sí. Y es una perfecta mezcla, es una perfecta transposición literaria al cine. Ustedes saben que hay tres versiones anteriores, pero esta tiene una mezcla de entusiasmo, de exigencia, de talento. Y, por supuesto, siempre la película está contada desde el punto de vista de la más feminista de las cuatro hermanas, que es Joe. Claro. La verdad que es una película maravillosa. Es una película que, para las que leímos el libro, fue nuestro libro, es maravillosa. Y, por supuesto, para los que no conocen, es también maravillosa. Bueno. Está ambientada perfecta, tiene así algunos cambios, pero son cambios que no hacen a la literatura. Y, además, las mujeres se van a sentir identificadas. Porque es una historia de cuatro chicas bastante pobres que su papá había dado a la guerra, en un momento donde la mujer no salía ni a trabajar, ni a luchar, ni a nada por el estilo. Así que, la verdad, que la película Mujercitas, que no creo que gane nada, por desgracia, le vamos a poner cinco pinceladas. ¡Ah, qué bueno! No, tienen que verla. Es un relato maravilloso. Es lo mejor de la semana, la verdad. Y después viene la otra película, que es una película que está muy, muy así. Ya no me... Tiene diez nominaciones al Oscar. El director es Sam Mendes, el director de Belleza Americana. Y la película se llama 1917, con George McKay, Mark Strong, Benedict Cumberland. Y la verdad que está filmada con un virtuosismo artístico maravilloso. Y así como fue la soga de Hitchcock, o Victoria de Sebastián Slipper, o Larca Rusa, parece que estuviera filmada en un plano secuencia. Y la verdad que tiene mucho plano secuencia. Ahora, la historia es como rescatando al soldado Ryan, pero en la Primera Guerra Mundial y en otro contexto. Cuenta la odisea de dos amigos soldados que deben cruzar las líneas enemigas para evitar que un batallón caiga en la trampa de los alemanes. Y por supuesto que en ese batallón está el hermano de uno de ellos. La verdad que la película está perfecta. A mí no me cuenta nada nuevo esta película bélica. Pero es muy masculina y la realidad es que es la preferida de la academia. Por desgracia es la preferida de la academia. Es correcta, pero es muy manipuladora. Está perfectamente filmada. Le vamos a poner a 1917, una película para hombres, más que para mujeres, le vamos a poner cuatro pinceladas. Muy bien. Y después viene una película, un documental argentino, La Casa de Arguello, de la mendocina Valentina Llorens, que es una directora nacida en cautiverio, que como hace Agustina Comedia, en el silencio es un cuerpo que cae, trata de recuperar el pasado político familiar de ella a partir de fotos, de restos, de pedazos, para volver a su propia memoria. La verdad que la película se da en el gomón y en el malva. La Casa de Arguello es una brillante recopilación. Muy, muy, muy buena. Estuvo 17 años la directora para hacerla. Así que a La Casa de Arguello le vamos a poner cuatro pinceladas. Muy bien. Y para pequeños, Espías a escondidas. Ajá. Una excelente película de animación que toma la saga de Jace Bond, y esta vez este, que no es Jace Bond, sino que es un espía con smoking, se hace amigo de un chico nerd que es brillante. Y a partir de esto van creando historias. Esta es una muy buena propuesta para chicos. Yo llevé a mis sobrinos nietos, uno de cinco y otro de trece, y les encantó. Bueno. Cuando a un chico le encanta, la película es buena. Es buena. Así que a Espías a escondidas también le vamos a poner cuatro pinceladas. Muy bien. Y vamos a felicitar al cine argentino porque hay nueve propuestas en el Festival de Berlín, nueve películas argentinas que van al Festival de Berlín, y la película El Prófugo de Natalia Meta va a ir a competir en la competencia oficial. Así que ojalá les vaya bien a Isabela también de Matías Piñeiro en otra sección. Así que nueve películas. Hacía tiempo que no pasaba esto. Fantástico. Y en teatro vuelve a abrir sus puertas el Teatro Cervantes. Muy bien. Después de tres meses con una propuesta todavía de Alejandro Tantañán que se llama Teoría King Kong. Y esto después voy a contar porque no lo había, así que no puedo decir, pero ya empieza a funcionar como corresponde el Teatro Cervantes después de tres meses de no trabajar. O de no estar al, no está abierto al público, que no estuvo abierto al público. Así que lo felicito a todos por el esfuerzo. Muy bien, de acuerdo. Bueno, y además quisiera, no sé si lo dije, quisiera recordar a Hugo Urquijo, un gran director de teatro. Así que el domingo se fue a pasear a otro lado. Así que un abrazo fuerte a Graciela Dufo. Y la verdad que una tristeza, porque yo había estado hace dos semanas con él y tenía unos proyectos increíbles. Bueno, es lo que pasa. Así que le dedico este mini bloque a Hugo Urquijo. Bueno, muy bien. Con esto terminamos, con esto terminamos este sábado. Espero que les haya gustado. Vayan a ver Mujercitas, vayan a ver Mil 9-17. La verdad que son películas, hemos hablado de todas las del Oscar y el sábado que viene hablaremos del Oscar que es el domingo 9. Bueno, nos vemos. Así que con esto terminamos. Nos vemos el sábado que viene. Gracias. No, gracias a Estela y gracias a todos los oyentes. Bueno, volvemos sobre el cierre, pero tendríamos que estirarlo el programa y no podemos. Acá se armaron unas charlas que ustedes no saben ni se lo vamos a contar. Bueno, ¿qué dirías para la despedida? No, bueno, primero agradecerte. Gracias por la invitación. Hace un montón que no nos veíamos. Así que muchas gracias. Y bueno, que cualquier cosa me busquen ahí por la página. Mus and Dan. Mus and Dan. Así que busquenme. Y bueno, listo. Ahí estás. Ahí estoy. Lista para hacer los diseños más lindos que hay. Gracias por haber venido. Gracias. Bueno, lo mismo. Yo te agradezco que me hayas invitado. Y bueno, espero haber aportado cosas con los comentarios. Y también agradezco la difusión de mi obra, ¿no es cierto? De mi trabajo. Y en eso estamos. Bueno, este es un espacio de difusión. La relación de charla con ustedes, ¿no? Desde ya. Y con estos contrastes que me parecen interesantes, ¿no, Tere? Bueno, me tengo que despedir. Sí, ya sé. Desde Radio Conexión Abierta emitimos el programa 1054. Tela Ciri y equipo, con Tere Mármol, nuestra eficiente operadora. Gracias a todos nuestros queridos amigos por escucharnos. Y nos reencontramos el sábado que viene a las 4 de la tarde. Excelente semana y no me olviden. Auspiciaron este programa Pinturería Artística Villalba Materiales para dibujo técnico y publicitario Artesanías y hobbies Sarmiento 1185 Teléfono 4382 4305 8189 Facebook, Instagram Artística Villalba Arroba Wallsinectis.com.ar Surbarán Desde hace más de 30 años Con el arte de los argentinos La mayor colección de artistas en Cerrito 1522 Avenida Alvear 1658 Y el Geratón de Pilar Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras Facebook e Instagram Comienzo de espacio publicitario